Tras la larga espera de que las autoridades cumplan con la promesa de construir un puente vehicular en el sector Ugamba en esta ciudad, tal y como lo prometió el presidente de la república en septiembre del 2017, miembros de grupos populares continúan realizando actividades de protestas, esta vez realizarán una crucifixión. Mira, desesperados ya y cansados los moradores de Ugamba y de esos sectores aledaños que hace más de dos años ya que el puente colapsó, fruto de la lluvia que se presentaron en el 2016, a finales del 2016 y que fue declarado en emergencia, aún todavía no se ha pegado como dicen en la agro popular, ni un solo bloque. Tenemos una actividad dentro de la cuaresma del Calvario que pasó Jesucristo y que vivimos en esta época. Vamos a hacer una crucifixión, estaremos ahí simbólicamente con la cruz que llevó Jesucristo y por la cual murió. Nosotros entendemos que ese sector o esos sectores que utilizan ese puente no pueden seguir en esa situación y que el gobierno debe resolver ese problema y debe iniciar porque es una obra que está declarada de emergencia y los fondos se pueden buscar y hacer sin ni siquiera licitarse. O sea que es voluntad que no ha, es disposición que no tiene ese gobierno que le importa lo que pueda sucederle a cualquier joven, a cualquier niño, a cualquier ciudadano que utilice ese puente y pueda irse o caerse en el río. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.